Música Para que no sepa que un par de ellas quiera el puñal Como a ver su padrón de aquella esquina, una mujer Para que no sepa que un par de ellas quiera el puñal Y se pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero no sabe que policía Me drogaba las manos siempre dentro de la gama Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Y créanme que y te que a todo ruido nadie salió Y por pasando se fue con canciones al final El coro que viene traje en el mensaje de mi canción La vida de la sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida ¡Vamos a ver el recado! ¡Vamos a ver el recado! ¡Vamos a ver el recado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaile a corrido en América! ¡Vamos! ¡Vaile a corrido! ¡Para la vara yме! ¡Vamos! ¡Vaile a corrido en América! ¡Vaile a corrido en México! 태... Él suave es mejor... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!